Argentina y México ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Esta es una más y las batas son lideras Sí Solo baila Solo goza Yo soy Mazda Cumbia México y Argentina ¡Por primero más en el mundo! Y las mejores cumbias con DJ Edison Y esto es, la máquina de las cumbias dedicada King Mazda, con ETA Y esto es, la mezcla perfecta DJ Puto y King Mazda Y esto es, la máquina de las cumbias Cumbia 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 Cumbia